Mi nombre es Álvaro Polonio, soy director de Biología Molecular y Computacional en Quimitech. También lidero el desarrollo de una plataforma de inteligencia artificial cuyo principal propósito es el descubrimiento de nuevos compuestos bioactivos naturales de aplicación agrobiotecnológica. Quimitech y su plataforma de inteligencia artificial Lina surgen con la necesidad de buscar de manera más rápida soluciones naturales para sustituir poco a poco a la esencia química. Los dos principales desafíos que nos llevaron a AWS fueron, por un lado, la necesidad de democratizar el conocimiento que había acumulado hasta el momento en bibliografía científica y, en segundo lugar, el escalado de nuestra capacidad de cómputo. Elegimos a AWS por la posibilidad de darnos soluciones integrales para todos nuestros retos. Gracias a la implementación de Amazon Bedrock, nuestros científicos han conseguido ir un 45% más rápido en la búsqueda de datos experimentales y la contratación de estos datos con bibliografía científica y, por otro lado, somos mucho más rápidos a la hora de buscar nuevos compuestos bioactivos naturales, pasando de unos cuantos meses, cuatro o cinco meses, a apenas unas pocas semanas, dos a tres semanas. De cara al futuro de Quimitech seguimos confiando en la utilización de la IA generativa gracias a nuestro sistema multiagente y nos gustaría implementar cambios como, por ejemplo, validación cruzada de agentes o nuevos agentes de hipótesis que nos permitan que la información que se recupera de datos experimentales sea cada vez más veraz y sea más útil para nosotros. AWS ha acompañado de Quimitech en todo el proceso. Lo más destacable es cómo han entendido nuestro reto, cómo han confiado en él y cómo nos han dado soporte desde el principio hasta el final y cómo quieren seguir dando soporte en las evoluciones futuras. Gracias a todo esto nos ha permitido generar una infraestructura real y útil para nuestros requerimientos y, además, económicamente accesible para nosotros.